Palmas para el caballero, por la puerta del jardín, la he chingado por los ojos, el día antes de ahí. Palmas para el caballero, por la puerta del jardín, la he chingado por los ojos, el día antes de ahí. Palmas para el caballero, por la puerta del jardín, la he chingado por los ojos, el día antes de ahí. Palmas para el caballero, por la puerta del jardín, la he chingado por los ojos, el día antes de ahí. Palmas para el caballero, por la puerta del jardín, la he chingado por los ojos, el día antes de ahí. Palmas para el caballero, por la puerta del jardín. ¿Es la mejor caballero del jardín? ¿Entro, Javier? Y con mucho desembarazo. ¿Traición? ¿Traición por qué? Este espazón se nos ha vuelto ser mucho. ¿Pero qué quiere esa gama? No hablas más alta, don Luis, que es realista, y que es más guapa que usted, ya. Os prenderás, se brimón, ánimo que yo me alisto con estas gafas. ¿Lo has visto? Lo vi, desde mi balcón. Te conviertes. Es un vendido. Un traidor. A un tiempo le hacen traición a usted y a la libertad. La libertad de medidas hay en el dinero. Usted vale. En cuanto avisa Fernanda lo que ella quiera, la libertad. La libertad de medidas hay en el dinero. 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 En las noches de mis tumbas, esta luz de amanecer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡A la vuelta! ¡A Dios hombre! ¡No te expongas! ¡A que los dos no entiendan! ¡Aquí viene el reflejillo! Oye, yo osito por estas inmediaciones a Luis Fernando. Hombre, dé usted la vuelta. Ahí está el padre de los flores. Recuerda que te lo tocó vos. Me he cumplido los sesenta, Rosita, toda la vida. ¡Ay, cómo son! Cuéntese, ya son. ¡No, Rosita! Lo que tengo para contarte es que tengo una pensión de la Casa Real y estoy dispuesto a compartirlo contigo. ¡Papitas! ¡No me digas eso! ¡Mire tu grueso que te aprisionas y te apretan fuerte y vas bajando despacitos de tu cuerpo! ¡Fuegnos! ¡Usted por aquí! ¡A la vuelta! ¡La sobra va a ser cambiado! ¡Bien! ¡Que se acabó y volé! ¡Vamos juntos! ¡Vamos por Dios! ¿Por qué no? ¡Porque si viera lo mal aquí, pobrecita! ¿Con quién está? ¡Con Mariana! ¡Estás celoso, su marido! ¡Que mi hija se empeñe en acompañarla y no dejar que pasee sola! ¡Pues este no es de mi madre! ¿Por qué? ¡Porque a mí, por celos, no me duele la cabeza! ¡Se entero que no puedo ir! ¡Vale a buscarla y vuelve! ¡Comprendido! ¡Y si viera lo que viene conmigo! ¡Memorias! ¡Se me ha dado! ¡Memorias! ¡Se me ha dado! ¡Suscríbete! ¡Se me ha dado la conquesta! ¡Pero, Rosita! ¡Yo me encargo de la conquesta! ¡Señora! ¡Ah! ¡Qué poco me he recogido! ¡No pasa nadie! ¡Ándale! ¡Que ya estarás aburrida y te va a estar una vuelta! ¡No lo quieras, señora! ¡Adiós, señora! ¿Pisco? ¡Señora! ¿Tú quieres ataderme un favor? ¡Y treinta y sesenta! Si empezamos de vuelta cero, y otra vez llegamos sesenta y así la vamos pasando hasta que usted quiera! Pues llévate a mi coche a este barco de costejo. ¡Señor! ¿Y este señor? ¡El señor! ¡Yo le sirvo lo que quieras! ¡Señora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Para mí que esta tía, lo camela! ¿Estarás a usted asombrado? ¡No, señora! ¡No! ¡Señor! Cuando pasó por aquí, me ha servido a mí, la reina. ¿Cómo que eso la señora muy caprichana? ¡A la cuenta! Es que le gustan los hombres así, como yo. ¡A la cuenta! ¡Por eso es tan popular! ¡Hasta encoblas la cuenta! ¿Usted se llama? Me llaman Vidal Hernando. ¿Y qué empresa lo trae con madera? ¡Negocios! ¿Y qué? De lo que se tarda. ¿Usted querría ganarse mil duros? ¿A qué se juega? A una dama. Lo mismo que en la baraja francesa, que una dama que tiene corona y fe. ¡La reina! ¡Pouca cosa son mil duros! ¡Pues tira usted lo que quiera! ¡Pues tira usted! ¡Pues tira usted, beso! ¡Pues tira usted! ¡Tira usted! Música y y cantó pasar, pero es de que no es tu corazón. Es tu orgulloso de lo que haces, de solo ser el corazón, de un cuerpo se cantó, pero es como no es tu amor. No es mi amor, no es tu amor, no es tu amor. Es mi Señor, me ayúd a cantar, que motivos tiene por amor creer. Eso es tu que se empeña, se lo explica. Junto a tu en mi lugar, que se creio una morida, un día se chua o va. Ven en alto que me lupina, bien se puede su poder. Como acabó la truera, sorbidió el caer, y se rompió la cabeza. Lo quisiera yo atraparle, ante una bala tan fría. Como el conto del lugar, que se creió todo el día. Yo soy un ladrador, más claro que la luz, en mis manos no hay validad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!